Son las 9.34 No me he levantado aún porque hay un viento súper fuerte afuera No sé si lo escuchan Hoy día pretendo llegar mínimo mínimo a Puerto Beltrán Porque es desde ese punto donde termino la provincia de General Carrera También comienza la provincia de Capitán Prado La Jun ya está lista Dejamos el espacio tal cual como lo encontramos E incluso mejor Y comienza el día Es tarde ya Van a ser las 11.30 Igual es buena hora para comenzar Sigue habiendo su viento Pero es bien manejable, bien pedaleable No pasa nada Me encontraba a solo 11 kilómetros del Puerto Beltrán Lugar donde finaliza la provincia de General Carrera En este día quise quedar lo más cerca posible de Cochran Mi primera comuna de la provincia de Capitán Prado Desde este punto se termina el pavimento de la región Así que se me venía un mes interminable de ripio y calamita Para llegar a Puerto Beltrán Es de la cuesta Lo bueno es que la tierra está en súper buen estado Es como si pasara una máquina tempranito Y la dejara impecable Y a medida que pasa el día Se va deteriorando el camino Con los autos Las motos Y así La cuesta era re larga Pero cerca de su cumbre El camino se empezó a abrir La calamina me tenía histérica Pero los paisajes eran muy hermosos Estoy llegando a Puerto Beltrán Ya falta poquito Para la primera etapa Hay que llegar al puerto Y después Voy a evaluar si continúo o no Necesito señal para ver Qué acontece con el clima Porque no sé si lo pueden ver Pero está todo pasando en el cielo Tengo que ver qué hacer Después de subir tanto Empezaron las bajadas Y de a poquito empezó a asomarse Puerto Beltrán Esta localidad se encuentra rodeada De montañas y bosque de lenta Se encuentra en el sector sur Del lago Beltrán Donde justo el río Baker Tiene su nacimiento Aquí me voy a sentar un ratito Voy a decirle a mi mamá Que estoy viva Porque ayer no había señal Y voy a ver qué tal Si es que sigo o no Son las 1 Queda mucho día todavía Pero quiere ver el clima Si me acompaña o qué Voy a ir a sentar A las banquitas de ahí Muchas gracias No conseguí agua Son las 2 de la tarde Voy a continuar mi camino Aproveché que era temprano Para seguir avanzando Salí del pueblo Y llegué al nacimiento Del río Baker Quiero venir a ver este río Porque Tiene un color Wow Uy, está bacán Pacán para acá ¿Por qué no lo vi antes? Miren Miren Se los dejo ahí Comodados Miren esto Wow Esto es normal Pero este color Qué lindo Estoy impactadísima Qué precioso Ahora voy a continuar Y este río Va a ser el que me acompaña En esta río Qué hermoso Qué bello La ruta es demasiado bonita El único detalle La calabina Que hay en ciertos sectores No sé si la logran ver ahí Es el único detalle Todo lo demás Está perfecto El tema del levantamiento De tierra y polvo Ha hecho que sea súper complicado Avanzar Que no veo nada Y ellos creo que tampoco Logran verme a mí Entonces Esos detalles Hacen de este camino Como bien delicado Cualquier cosa Si el polvo ya es mucho Me detengo Simplemente Mientras más avanzaba Más lindo Se iba poniendo todo Poco a poco Me fui acercando A la confluencia Del río Báquer Con el río Nef Este junte Deja el río Con un color más lechoso Habría que desmantelarla Y no No lo voy a hacer Porque Voy a Guardarla Por allá Bienvenido a la confluencia Dicen que de 10 minutos Me traje Algunas cositas Para picar Era un sendero Bien pedaleable Pero la lluvia No cabía Vamos entrando Entonces Ya se escucha Ya se escucha Vamos ya Acercándonos Creo que esto promete Cuando vuelva Cuando vuelva Que la llue Allá si se fijan Está la unión De los dos colores Los dos ríos Y para allá Se ve más clarito Voy de vuelta Ya Voy de vuelta Hasta las 7 Hasta las 7 Que hermoso Me queda Camino Todavía Que increíble El cambio De color Uy Y esa nube ¿Qué? ¿Qué onda Ser nubecitas? Nubezota No importa Está muy lindo El camino Está cayendo la tarde ya Van a ser Van a ser Las 6 Y media Y ya Tengo que estar Buscando Un lugar Para acampar Estoy pasando Por varios valles Estoy esperando Ver Algún Portoncito O algo así Pero yo creo Que me voy a quedar Por acá Mira tú Allá Está el río Allá Ya sé Lo que voy a hacer Continuar Hacia allá Ya es meterme A las cuestas Que dan A Cochran Y Este es el lugar Está bonito Esto me gusta Voy a elegir Un buen lugar Y ahí Les sigo contando Que está Justo a tiempo Porque ya se puso El lugar Esto quedó listo ¿Qué les parece? Quedó bien afirmadito Y la carpa Y la carpa Está toda Montada Y la carpa Está montada gustó. Mañana se viene un día duro, se viene una tremenda cuesta y llego a Cochrane, la primera comuna de la provincia de Capitán Prat. Ya mañana les voy a seguir contando qué tal todo, cómo dormí. Somos todoterreno aquí, con la pobre Ayuno. Muchas gracias por ver los videos, por ser tan fieles. Adiós. Adiós.